La mañana de este viernes, el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes, en conjunto con la diputada Sonia Rojas, líderes comunales y funcionarios municipales, dieron inicio de forma oficial a la construcción del centro de clasificación de residuos valorizables. Esta es la primera etapa de un proyecto muy ambicioso como es el Parque Ecológico. Este proyecto se concreta en la finca municipal Los Reyes. El día de hoy la Municipalidad de Cotobrus da inicio con un proyecto muy ambicioso que va a venir a colaborar en el proceso de clasificación de los residuos valorizables. Hoy arrancamos con la construcción de un galerón en el cual vamos a hacer la clasificación, pero es solamente parte de un proyecto muy ambicioso como es un parque ecológico, donde esperamos también generar espacios de esparcimiento y que puedan ayudar también a la comunidad en la generación de empleo y en la reactivación económica. Me siento muy orgulloso, muy halagado de que un proyecto como este ya se haya puesto en marcha, en la vista de que son muchos años de que le andaban detrás de esto y hoy por hoy veo estas estructuras y la verdad que es impresionante y muy bueno. Entonces, y darle la gran duda a Steve y a la municipalidad, a todos los funcionarios que se han puesto la camisa en general y ver que esto va a ser una linda. Como administrador del hogar de ancianos y también como cotobruceño, me ilusiona en gran manera tener un centro como este. No solamente ahora para la clasificación de residuos reutilizables, sino que ahora vamos a poder venir aquí cuando tengamos un tiempo libre a un mariposario que eventualmente vendrá y algunas otras actividades que vamos a poder realizar aquí. Qué bonito ver con esto, dinamiza la economía cantonal. Hoy ando este proyecto que está llevando a cabo la municipalidad y su parte de gestión ambiental y que sé que estén involucrados todas las partes de la municipalidad y no solo eso, también del pueblo en general. Proyecto importantísimo por la cual yo creo que no cabe más que felicitarlos. Así que se comenzó con la primera etapa y muy pronto se espera tener el parque ecológico.